nunca sabes de qué manera vas a conocer las cosas, nunca sabes de qué manera va a pasar en la vida no pasan a lo mejor te ha trillado y lo hemos escuchado en películas en el rey de once meses que dicen eso o sea, no pasan las cosas no pasan dos veces de la misma manera, entonces yo me pudiera imaginar que pudiera viajar a otros países, a lo mejor solo con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, pero no de esta forma, nunca yo no había imaginado que yo estuviera participando dentro de una agrupación, igual no como músico, tú también no como músico pero como animador, o siendo parte de la agrupación alguien muy importante que forma parte, yo en este lado pues ayudando en la creación de videos, la creación de contenido nos fuimos a Colombia o sea, nos fuimos a Colombia, un lugar que tampoco así como tú, me iba a imaginar que hubiera pasar que fuera a pasar de esa forma aspiraciones en la vida, tenemos muchas conocer y saludar y vivir de todo, de todo un poco puedes estar en lugares que menos te imaginas ves videos de youtubers ves videos de gente que a lo mejor admiras, a lo mejor que sigues en algún momento no sé cómo le hago no sé qué, pero en la vida yo voy a tratar de lograr hacer eso entonces qué bueno que la vida que pasan de esta forma las cosas totalmente a veces inesperadas tomas del lado bueno de las cosas ves cómo puedes afrontarlas ves cómo las disfrutas entonces el que me cuenten los músicos cómo viven y ahora ser parte de esa experiencia cuando regresamos de Colombia güey, que estuvimos ahí en el aeropuerto ¿cuántas horas? a Yucatán no a Cancún, perdón a Cancún o sea, yo vi a todos yo vi en Augusto grabando a todos que se duermen todo pero en un momento que quedas devastado duermes no duermes bueno, al menos yo no estoy acostumbrado a ustedes ya más o menos pero son 5 horas 6 horas en avión de madrugada esperando hacer el check-in antes de volar esperando distraerte a ver con qué o sea, realmente llegas devastado y luego eso llevamos de regreso ustedes pasan todo eso y hay que presentarse todavía en un evento cuando van a tocar o sea la verdad que mi respeto siempre mi admiración a todos los músicos no es fácil tiene su nivel de complejidad pero fuera de que sea difícil y todo está ese esas cosas ese amor por el arte esa cosa de disfrutar de saber veo que llegan cansados pues sí es parte de la chamba pero es lo que nos gusta hacer ¿no? yo estos días me he desvelado porque he venido a grabar tengo un trabajo tengo trabajo voy a seguir fuera del país y entonces pues no puedo dejar también sin material sin contenido hay que chingarle un poquito antes de irnos de vacaciones o de salir pues dejar preparado para esto entonces así uno pues tienes que buscar la manera de poder hacer de disfrutar lo que haces porque pues bueno pues te quedas a dormir fuera de casa ya te desvelaste que tienes que cumplir con la familia son compromisos que a lo mejor se atraviesan ayer te dije no pues me tengo que regresar voy por ti nos venimos a grabar otra vez para acá o sea no sabes cómo pasan las cosas no sabes